Las festividades tendrán lugar en la parroquia Presidente Páez de la capital adrianista, las cuales iniciarán con una caravana y recibimiento de la Virgen. La parroquia Nuestra Señora de Coromoto, la organización Páez, pues la invita para el día de mañana a las 2 de la tarde en el sector Vistahermosa para la gran caravana de la Santísima Virgen María que recorrerá todos los centros estratégicos de la ciudad del Vigilla. Esta caravana contará con los transportistas y el alto mando militar que recibirá a la Virgen y pues las 6 niñas que están optando para convertirse en novia coromotana 2017. También le hacemos el llamado de invitación para el día 9 de septiembre a las 7 de la noche en la cancha Monseñor Zumberto Paparoni, en lo alrededor de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, para que participe en la lección y coronación de la novia coromotana y en la serenata en honor a la Virgen María de Coromoto. Van a venir muchos invitados, mucha gente y pues le esperamos para ese evento cultural y ese evento espiritual. Durante años esta parroquia ha celebrado con fe y devoción las fiestas patronales, por lo que hicieron el llamado a las comunidades a sumarse en cada una de las actividades que rinden tributo a la Virgen Mariana. Lizeth Severiche, NT Noticias.